Cuéntame, tú que estás bien empapado de eso, ¿qué es lo que pasa entre el tequeteque y su flamante esposa? Que otra vez, aparentemente vienen con temas por ahí, porque están haciendo un media tour. Cuéntame. Bueno, tú sabes que Sandra es parte de los medios, pero Crazy Design estuvo ayer en una entrevista con Alofoque, el artista urbano dominicano José Rafael Colón, aseguró que él y Sandra tienen 13 años de relación y que nunca han pensado en divorciarse, a pesar de las altas y bajas que han experimentado la relación. Entiéndase, cuernos. Y ya señalando y confirmando que ambos han sido infieles, o sea, los dos. Pero él descarta que se vayan a divorciar. Vamos a ver un poquito de la checha, de la entrevista de Alofoque junto con el equipo de Crazy Design, con el equipo de Alofoque. Veo mucha gente celebrando ahí, no sé qué, porque, ¿qué te digo? De los cuernos y de la muerte nadie se salva. Yo estoy seguro que Crazy no es el primero ni el único, ¿verdad? O sea, vea. Nadie muere un montón. Yo veo mucha gente celebrando aquí, incluso Imen y compañía y líder estaba celebrando. No celebren, porque eso es como el coronavirus. Cualquiera se le pega y al que no le dio es porque lo tiene, y al que no lo tiene le va a dar. Así que deje de estar celebrando y deje de estarse riendo, porque en 13 años son muchas las cosas que pasan para mantener un matrimonio tan bonito como tienen esas personas a flote. Una cosa chula. Bello, hermoso. Bello, hermoso. Sigue con... Es bello, hermoso. No, pero... Desmiéntame ustedes. No, yo no sé. Yo te voy a decir la verdad. Y usted, Camila, desmiéntame. Es un matrimonio bello. Ay, maravilloso. Uno se guía a pegar ese cuerno. No, pero... Ve. Anda, ya... Pero quedarme sola, se parte en esa checha. ¿Por qué? Claro, pero el coño guarde en eso, que compartiendo y mario me con otro. Dice, no, eso es normal, dale para allá, después tú vienes aquí, yo estoy por aquí como una pariguaya, después de estar dándoselo a otra, no. Nada de eso. Bueno. Es una vagamundería, sepa la gente que le está sola, mejor haga sus cosas sin compromiso. Yo siempre he visto el juntarse matrimonialmente como algo serio, de que usted dejó su vagamundería, anda en la calle, usted va a estar dispuesto a pasar con una familia. Ahora, si usted no está dispuesto, vaya a ese día ahí. Y no es válido un ejemplo que te amen, te quieran y de repente... Pero mira, por favor, que se vaya con sus zapatos para allá. No, mi amor, no, eso no es válido. Claro que no. Usted no puede opinar en relaciones, porque usted no ha tenido relaciones, usted no puede hablar de eso. Usted no puede hablar de eso. Usted no está calificado para hablar aquí de relaciones. No más que tú. Es de relaciones amorosas, porque usted nunca ha tenido novia. Pero tú no puede hablar de eso, porque tú no sabes. Tú nunca te estarás anochado, de que diablo, la jeba me fue con otro. Tú no sabes lo que es eso, Villa. Se fue, si lo hace que se vaya por ahí mismo, no hay problema. No, pues claro que para ti no hay problema, vos de boca, eso es un éxito. El libertad ya, cuando a ti te dicen, venga acá, yo quiero hablar de algo con usted, dígame. No, 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 no. No pasa que tú sabes que estamos en un momento donde no hay necesidad, tú estás jodiendo con gente, hay poca gente que todavía están encerradas en ese en ese ciclo de que si no conmigo tú no vas como a nadie le hacen show pero ya vemos un grupo que a mí no me importa entiende yo hay que tener amor propio señores en esta vida que lo que yo creo que villalona y camila dicen hay que tener amor propio o sea si una persona no quiere estar con ustedes vaya ese día 13 años pero yo creo que crisis fue sincero crisis fue sincero que el grupo lo te que te que y todo esto son artistas que tienen sus delices y sabe que hay mucho artista que dicen que no entonces la gente se cubre entonces por lo menos por lo menos pues lo menor fue sincero por lo menos él fue sincero con con esta pregunta y dijo que lo que decía que no que nunca lo ha hecho pero ya no son problemas de ellos que él no haya respetado la relación que haya recogido ya son cosas eso son cosas de ellos ya que dice el mismo crazy que él descarta el divorcio o sea tan separado está separado pero sin sin el papel sin el papel o sea ellos descartan el divorcio o sea él descarta el divorcio o sea que él la va que la va a mantener obligado aunque aunque ella se enamora de otra gente y se quiera casar con esa otra persona con esto hay un tema es un tema que me gustaría esto hay que dedicarle un programa especial usted que es mujer usted lo sabe cuando usted tiene una relación y usted le descubre una infidelidad a su oposo y su oposa dice que se la perdona usted sabe con que lleva el perdón verdad usted sabe con que va ese perdón con otro cuerno igualito con otro cacho tranquilo no por eso que cuando usted tiene su pareja y la mujer debe que le descubre una cosa hay que está todo muy bien tranquilito que el cheque suyo llega así mismo como dice hay men llega llega la venganza ese ser metido de rosado yo me soy mujer eso es un ser vengativo maquiavélico yo lo tiro maquiavélico para afuera de una vez tú no perdón acuerdos no nada de esto yo con un novio que estuvo se lo descubrió yo dije mira papá por ahí te puede ir yo no soy chaucera yo no ando haciendo la cosa al otro por un cachito claro no débil no no nada de eso recogiendo gente no eso sí es algo si usted no está preparado por estar conmigo vaya a ser de ahí y pese con la otra pero que se puede querer varias personas eso es donde iría o diman no está aquí diman le dije yo que yo me enteré yo no me llevo de que villalón no me dijo que te vio con una no tampoco porque hay gente mala pero desde que yo me entero que yo vea algo yo no hago yo no te salgo a buscar ni acaba de gente como en los likes que en la mujer adicación dola acabando gente yo no hago nada de eso yo tengo dignidad y te está con los pies tú sabes por qué no te quemo porque o diman es un muchacho de verdad aunque vive en eeuu muchacho con formación y educación pero si no vaya si no fuera porque ese yo lo conozco desde el vientre llévese de mí usted tiene una joya claro algo que me está llamando preocupante en los coros cuando se habla de cuernos hay interacciones pero como que hay uno que cambia ponye cambio de color no te apasiona no sea el tema todo el tema pero el tema en sí a qué usted se refiere de cuernos yo yo no yo no realmente yo no he vivido esa ese tipo de situaciones porque a mí no me interesa ni me pongo ni me pongo no le han dado esos cachazos ni te ha dado no a mí no me interesa no me importa que una gente me entiende que fulano está con fulano le vaya bien pues yo soy feliz verdad con perdón ahora que me acuerdo que el líder de team la piel team la piel la filosofía de camino me importe una filosofía hecha por el api el api adoptó como su hijo mayor a sujeto sujeto introdujo como un buen discípulo a don miguelo ahora el cuarto hombre se llama angelizado realmente en ese aspecto de que a mí no me importa nada que yo todo otro nivel porque está diciendo que haya no haya no le interesa si una gente que a mí me gusta fula vaya ese día y me interesa de eso realmente uno 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 tiene muchas muchas cosas en la mente para no te siguen enfocando de que